Ese soy yo, Manu. Pero aquí no empieza la historia. Ese era yo. Una hora en el tráfico, siete horas trabajando, otra hora en el tráfico. Una vida normal. Hasta que un día, tuve que volver a casa de mi madre. En lugar de encontrar trabajo, encontré un albo con un chingo de fotos de un viaje que hizo mi papá. Él murió antes de que yo naciera. Y creo que ir a los lugares que él visitó va a ayudarme a conocerlo. Así es como empezó mi viaje. Y quiero invitarte a ti, o a ustedes, a que me acompañen a viajar. ¿Cuándo? Cuando queramos. ¿Cómo? Como queramos hacerlo. ¿Qué hacer? Ya veremos. Lo importante es que quieran viajar. No importa cómo te llames, de dónde seas, qué has hecho, o qué has dejado de hacer. Cuál sea tu profesión. Más bien, ¿a dónde quieres ir? Entonces, ¿qué? ¿Nos damos una escapada? Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Me prestas un baño? Sí. ¿Por qué están filmando? Nada, ya vi un documental. ¿En qué canal va a salir? No sé. Por acá, pásenme. ¿De dónde viene, amigo? De la ciudad. Del distrito. Del distrito. Está vieja la casa, ¿no? Sí, es una casa muy antigua. Tiene más de 150 años. No sé si has escuchado hablar de Juan Herén Méndez. Fue de los revolucionarios en la batalla del 5 de mayo. Fue general, fue presidente de la república. Sí, sí, me suena, me suena. Oye, ¿hay aquí qué o qué? ¿Qué se hace o qué? Ir a ver las grutas carminas. Sí, es que... Las grutas, hay grutas. Hay una gruta. Hay una gruta. Hay una gruta. Cruzando el puente y ahí están las grutas. Son como 5 minutos. Pero son grutas, grutas. Son grutas. O es un man... Claro. No, no, son grutas, grutas, grutas carminas. No, 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 no. Por eso. ¿Qué pasó? Vamos, ¿no? Hay tucanes y hay de todo, güey. Hay vegetación, hay unas ruinas. Hay agua, güey. Hay unos cangrejos. Me dicen que hay unos cangrejos azules. Es bien chido. ¿Tienes panesito? Sí, hay panes. Bueno, ya vamos a las grutas, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Pero los tucanes eran chorro, ¿verdad? Vamos, Patitlán. Yo creo que sí. Patitlán. ¿Y las grutas? ¿No te dijeron que aquí? No sé, dijeron del otro lado del puente. ¿Y luego? Bueno, ¿les parece si nos separamos y nos vemos aquí en 10 minutos? Vamos y regresamos. Yo digo que están para allá. Yo estoy casi seguro que están desde el otro lado del puente. Venga, repartámonos. Yo voy para acá. Bueno, ya me voy contigo. Ah, pues yo voy al oriente. Hola, buenas tardes. Disculpe. Van a asustar a los peces. 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 ¡Oy! ¿Ya viste? Oye, pues sí le aclavé duro, ¿eh? Ah, mira. Oye, pero pues... Ah, mira, aquí, mira, observa. ¿Qué es eso? A este árbol se le conoce como sangre de dragón. Uy. ¿Ya viste? Y su característica principal es que cuando lo hieres, lo hieres, sangra. ¿Ya viste? Tiene propiedades curativas. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué cura? Bueno, o sea, me refiero a cicatrizantes. Mira, ¿ya viste? Uy, se pone blanco. Me gusta leer, me gusta investigar por mi cuenta. Entonces estoy aprendiendo a hacer como... Pues hay un montón de cosas que uno no sabe que existen. Plantas que uno... Me gustaría tener, vivir mil años para poder aprender todo lo que quiero aprender. Sangre de dragón, ¿no? Sangre de dragón. ¿Y el científico cuál es? Crotón. Crotón, supongo que escribe con caja. Drácon. Fíjate que no lo conocía. ¿Qué pasó? Ah, este, estamos buscando unas grutas. ¿Usted sabe dónde podemos encontrar unas grutas por aquí? Claro que sí. ¿Estamos cerca? Sí, realmente sí. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué tal? Pante, conoce a Mincho. Mincho. Nos salvó, nos rescató el estafo. ¿Qué onda? Mucho gusto. Valentina, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues vamos a entrar, ¿no? Pues entonces, ¿entramos, no? ¿O qué? Sí, güey, te vemos abajo, ¿no? ¿Qué pedo tú? ¿Estás bien? Perdón, es que ya íbamos por ti, íbamos por Pante. Había escaleras para subir. ¿Subiste por ahí? No sé para qué subiste por la... ¿Subiste por allá? ¿Cómo ves? ¿Estás bien? ¿Estás bien así para entrar? No, primero que tome su segundo aire porque viene todo agotado. Ayer le decía falta tantito. Va, descansa tantito, Pepe. Sí, y en lo que esté, pues, sí nos vamos cambiando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, 50. No. ¡Qué familia! ¿Aquí qué hay? Este túnel es hecho por el agua. Pues hemos llegado. Esta es la boda principal. Esto es lo que descubre el señor Miguel Manzano Lovato. 19 de marzo de 1919. A ver, creo que vienes presumiendo tu lámpara. A ver, préstame el lámpara a ver qué anda con esto. Está muy buena. Esto que ven aquí es la parte más antigua. Imaginación. La gente dice que es un búho, un borreguito. Frente a nosotros está una cascada, la silla de montaña. Una de las mejores vistas en la gruta, las cataratas. Pero vean cómo hizo el pico. Eso es lo más interesante. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Parece un sueño, ¿verdad? ¿Sí? Nos vamos a tomar de la mano y observen esto. Uno, dos, tres. A este lugar se le conoce como la Laguna Encantada. Esperamos les haya gustado. Bueno, muchachos, pues ya vivimos la aventura en la gruta. La idea es que también degustaran los platillos que nuestros abuelos han comido desde siempre. Este es el clitonil. Aquí ya lo preparó Fabi. Adelante. Ahora pruébenlo con el... ¿Ya sí? ¿Con esto? Sí. Ahí está. Pruébenlo con esto. No mames, pica, güey. Tiene el cerebro. Está muy, muy rico. ¿Le pico? ¿Le pico? Órale. Ya me emocioné. Este es el cancilli, bigote de cozol. El cozol es el camarón de río. Se le conoce como pashnikak, que es una hoja venenosa totalmente. ¿Esta es venenosa? Sí, sí. ¿Clorofila? ¿Libera clorofila? Sí, sí. ¿Esta sí libera toda la clorofila? Sí. Verde, verde. Sí, verde. O sea, esto es pura vida, mano. Yo creo que todo esto es una bomba de antioxidantes, ¿no? O sea, ahorita seguramente nos estamos metiendo una cantidad de antioxidantes que no te has metido en un año de tu vida. Entonces seguimos con la cola de caballo. Esto es hierba mora. La hierba mora aquí la tengo. ¿Esto qué es? Esto, cinco kilos. Güey, qué peor. Pero no, es que la perdí. Este es cinco kilos. Chapulo. Le llaman chapulo. La planta se llama chapulo. Aquí es una combinación. Aquí ya me perdí. Voy a apuntar. Déjame apuntar el desacate porque si no lo apunté. Son tantas cosas que aprender que si no lo apunto, no lo puedo confundir. Gasparo, quedamos. ¿Dulante un masajito? Valentino me podría untar a mí. O sea, ¿ella lo puede tocar? Sí, sí, sí. O sea, ¿me puede untar? Sí, sin problema. Sí puede. Sí, sí puede. Con esto, ¿crees? Ay, ya. Bueno, muchachos, esta es parte de lo que hemos, este, de lo... Es maravilloso, ¿no? De lo que quería que conocieran, sí. Este, la verdad es que, este, un poquito de los... Le quería contar de algo. Para mí es un regalo de la vida estar aquí y poder compartir contigo. Yo creo que es un honor poder llevar la vida que tú tienes. Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. Te lo digo en serio, te lo agradezco mucho. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que me gusta mucho la gente. Me gusta mucho. Yo no sé si yo le gusto a ellos, pero al menos a mí me gusta mucho la gente. Trato de platicar mucho con las personas. Eh, de aprender, de escuchar. Este, pues vi que me la pediste un par de veces y bueno. Gracias, amigo. Sí. Algo importante de esto, este, nosotros trabajamos con lámparas, pero no es la lámpara. Lo que tú nos dejas es la luz, que ilumina nuestro camino allá adentro y aquí afuera. Gracias. 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 Blanca como la luna, va a la Totonaquita, va con rubo a cacique. Blanca como la espuma, va a la Totonaquita, va con rubo a cacique. ¡Vámonos, Manu! ¡Vámonos! 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 Ya, por favor, ya no aguanto los pies. Ya casi. ¿Ya casi a dónde? Hay que buscar un lugar donde quedarnos, por favor. No sé, no sé. Ok, ahorita lo busco. No te atrases, vente. Es que ya no quiero estar aquí. Vámonos rápido. ¿A dónde vamos? Digo que ya, no. Pepe. No, no. A ver. Yo digo que aquí nos quedemos por hoy. ¿Cómo? ¿Aquí en la carretera? Aquí. Es un lugar plano, hay un poco de luz. Aquí podemos estar bien, pero... No, pero no sabes que aquí nos podemos encontrar. Hay gente peligrosa. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué quieres hacer? A mí, de verdad, me gustaría buscar un pueblo. Buscar un pueblo. ¿Tú qué quieres hacer, Pepe? Pepe. Nada. ¿Tú qué quieres hacer, Pante? Pues... Mira, aquí en la carretera está peligroso. Sí. La neta, yo digo que nos metamos atrás de los arbustos y que por ahí nos quedemos. No, eso está peor. Es que... No sabes qué puedes encontrar. Sí. Yo me regreso. Yo me regreso. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa si no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Saca tu casa. Sácalo. Sácalo, sácalo. ¡Madre! ¡Sácalo! ¡Nunca me hubiera llegado a tu marcas de campaña! Hacía un frío terrible. Caía la nieve y estaba oscureciendo.